Por fin, estas son las primeras imágenes oficiales de la serie de Godzilla que llegará a Apple TV, lo que a su vez confirma el título oficial que tendrá este nuevo proyecto que intentará expandir más el MonsterVerse de Legendary. El día de ayer, la cuenta oficial de Apple TV ha liberado finalmente las primeras imágenes oficiales que pertenecen a la serie de Godzilla, las cuales lucen muy geniales y que también nos va dando ya una premisa sobre lo que veremos en este nuevo proyecto. Y es que, a pesar de que todavía no tenemos ningún tráiler de la serie, me gusta mucho poder compartir con ustedes la emoción y la alegría que siento por este proyecto, ya que por lo que se ve en estas imágenes se nota que promete mucho. Como bien sabemos, este proyecto fue anunciado en enero de 2022 a través de la cuenta oficial de Legendary en donde mencionaban que el MonsterVerse expandía a través de una serie original de acción en vivo. Tiempo después, la propia cuenta de Legendary publicaría la imagen que ves en pantalla, la cual no revelaba mucho a simple vista, además de que también confirmarían el elenco de actores que iban a protagonizar este proyecto. Y si a esto le sumamos que la historia iba a ser una precuela, la cual nos contaría de una manera más profunda lo que ha estado pasando con Monarca desde la perspectiva de otros personajes, aumentando todavía más el interés de los fanáticos por ver más sobre este universo de monstruos gigantes. Para empezar, las imágenes también confirman el título oficial que tendrá este proyecto, el cual será Monarca Legado de los Monstruos, un título que ya anteriormente se había filtrado por distintas redes sociales, pero no teníamos ninguna confirmación. Ahora con la liberación de estas imágenes, recién la plataforma lo ha confirmado de manera oficial. Cabe decir que este proyecto será lanzado única y exclusivamente en la plataforma de Apple TV, y que a su vez nos irá preparando para el estreno de la quinta película que llegará el próximo año. Y pasando ya a hablar de las imágenes oficiales, tenemos que destacar, como no, el personaje de Kate, el cual será interpretado por Ana Sawai. En esta imagen podemos ver una escena en donde está frente a frente con el propio Godzilla en todo su esplendor, y dado las circunstancias que vemos en esta imagen, parece ser que esta escena sucede durante la batalla de Godzilla con los militares en el puente Golden Gate, que como bien sabemos, fue el escenario donde Godzilla se enfrentó a un escuadrón de militares que estaban evacuando la zona, y si todo esto resulta ser cierto, nos estarían diciendo que el personaje de Kate estuvo presente durante este hecho, ya que aquí podemos ver casi la misma escena, solo que desde la perspectiva de Kate. Además, cabe mencionar que se logra ver que las espinas dorsales de Godzilla son casi las mismas a las que vimos en su película de 2014, ya que para las siguientes películas y cómics, sus espinas dorsales cambian de manera significativa. Las siguientes dos imágenes nos presentan al personaje de Lee Shaw, el cual será interpretado por Wyatt Russell y su padre Kurt Russell. Tal parece ser que esta serie nos mostrará al personaje en dos tiempos diferentes. Podríamos decir que veremos su versión joven y al mismo tiempo su versión ya mayor. Esto dado a que veremos escenas ubicadas en la década de los 50 y tal parece ser que este personaje será uno de los más veteranos que veremos en la serie. La trama abordará los eventos ocurridos antes y después de las películas centrales, profundizando más sobre la organización de Monarca, entidad especializada en estudiar a estas gigantescas bestias. De esta forma, saber qué es lo que ha estado pasando con Monarca desde los ojos de otros personajes nuevos, que irán desenterrando poco a poco los secretos más oscuros sobre esta organización que se encarga de estudiar a todos los titanes. La sinopsis indica lo siguiente. Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasaron San Francisco y la impactante revelación de que los monstruos existen, Monarca Legacy of Monsters rastrea a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarca. Las pistas los llevan al mundo de los monstruos y finalmente a la madriguera del conejo hasta el oficial del ejército Li Shao, quien tiene lugar en la década de 1950 y medio siglo después, Monarca se ve amenazado por lo que Shao sabe. La saga dramática que abarca tres generaciones revela secretos enterrados y las formas en la que los eventos épicos y devastadores pueden repercutir en nuestras vidas. Como ya habrán escuchado, la participación de Kurt y Wyatt bajo el mismo personaje se deberá a que la serie explorará tres generaciones distintas, ofreciendo así una vista más extensa de los monstruos comandados por Godzilla y como estos han estado en la tierra desde hace varias décadas atrás. No olvidemos mencionar que uno de los directores de esta serie es Matt Shackman, quien durante una entrevista para el diario Comic Book comentó que veríamos la aparición de criaturas nuevas, así como también de titanes antiguos, haciendo énfasis a que probablemente veamos la incorporación de algún titán clásico de las antiguas películas de Godzilla. Una idea que estoy muy seguro que a muchos les gusta bastante. Sería genial ver la aparición de algunos de estos titanes y ver cómo sería su versión remasterizada con puro CGI. Solo espero que al tratarse de una serie que involucra a monstruos gigantes, el CGI esté bien trabajado y que no le pase lo mismo que las series de Marvel. Y aunque en esta imagen se ve bastante bien, tendremos que esperar al lanzamiento de un tráiler para ver la animación completa de los titanes. Lamentablemente lo que todavía no confirmaron es la fecha en la que llegará este proyecto, pero según han dicho, la serie contará con un total de 10 episodios, aunque todavía desconocemos si la van a estrenar de forma completa o episodio por episodio. Lo que han hecho con estas imágenes fue elevar más todavía las ganas de ver este nuevo proyecto. Sin duda, esta apuesta de Legendary intentará expandir más este universo, que poco a poco irá dejando el escenario listo para la película que llegará en marzo de 2024. Quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que más esperas de esta serie y qué titanes antiguos te gustaría ver de regreso. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram. El link está en la descripción. Si te gusta mi contenido, la mejor forma de apoyar este humilde canal es dando clic en el botón de suscribirte. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete!